Podemos disfrutar de un baño con agua caliente, ahorrando agua y energía con la tecnología de duchas con tiki. Ya está en el mercado la primera ducha dirigible que no requiere tubo, pídales en ferreterías y almacenes de cadena en todo el país. ¡Duchas con tiki! ¡Con tiki! Ahora sí podemos disfrutar de un baño con agua caliente, ahorrando agua y energía con la tecnología de duchas con tiki. Ya está en el mercado la primera ducha dirigible que no requiere tubo, pídales en ferreterías y almacenes de cadena en todo el país. ¡Duchas con tiki! ¡Con tiki! Ahora sí podemos disfrutar de un baño con agua caliente, ahorrando agua y energía con la tecnología de duchas con tiki. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!